Siempre aposté por mi relación. Elizabeth Gutiérrez y William Levy se han separado después de dos décadas juntos. O bueno, algo así. Sin duda, si contamos la cantidad de veces que esta parejita ha terminado, dudo que se cumplan 20 años juntos. Y es que la actriz mexicano-estadounidense rompió el silencio y habló sobre el fin de su relación con el guapo actor cubano. Parece que ahora Elizabeth le dio un alto a tanta toxicidad. Desde ahora les digo que si de tener una relación inestable hablamos, Cristian Castro no es el único metido en el saco. Quédense, porque ahora les explicaremos cómo es que este amor se acabó. Ah, caray, eso sí me interesa. Corría el año 2002 cuando Levy y Gutiérrez se conocieron en el reality show protagonistas de telenovelas. En ese instante, Cupido los flechó. Quedaron totalmente enamorados. O eso es lo que solíamos creer. Si bien formaron una hermosa familia con dos hijos, parece que al actor cubano le encanta sacar los pies del plato. No puede con su genio. Y si de hombres sinvergüenzas hablamos, sin duda William Levy es uno de ellos. Y es que a lo largo de sus 19 años de matrimonio, se ha vinculado a William con varias mujeres, incluyendo a sus coprotagonistas de telenovelas como Maite Perroni, Jacqueline Bracamontes, Jimena Navarrete y Alicia Sanz. No te preocupes, ahora te damos contexto. Agárrate bien de las sillas porque quedarás boquiabierta. Por lo visto, a este hombre no le gusta perder el tiempo. Desde el inicio de su matrimonio con Elizabeth ya andaba metiendo la pata. Unos años después de sus nupcias, el actor compartió pantalla con la actriz y cantante Maite Perroni en Cuidado con el Ángel. ¿Qué te puedo decir? A veces las acciones hablan más que mil palabras. Es así como desataron una ola de especulaciones sobre un posible romance. A pesar de que ambos actores desmintieron esta información, los rumores continuaron esparciéndose. Y es que José Luis García, ex asistente de Levy, le arruinó el teatrito al actor. ¿Adivinen qué dijo? Pues que William le había sido infiel con 12 mujeres a Elizabeth. ¿Lo pueden creer? ¿Pero qué pasa por la cabeza de estos hombres? Al parecer, el supuesto amorío con Maite fue lo menos rochoso, después de estas revelaciones. Pero aquí no termina todo. Sin duda, a este tipo de hombres les encanta dar de qué hablar. Y es que al siguiente año, cuando las cámaras se apagaban, se encendía un romance secreto entre dos estrellas. ¿Adivinan quién fue la nueva víctima de William? Pues nada más y nada menos que Jacqueline Bracamontes, su compañera en sortilegio. Como sabrán, el infiel siempre niega todo e incluso hace lo mismo con todas. Aunque al principio ambos negaron cualquier involucramiento romántico, las verdades no tardaron en salir a la luz. Y es que años después, Bracamontes en su autobiografía, La pasarela de mi vida, confesó aquel breve pero intenso romance que mantuvo con Levi y afirmó que él le dijo que no estaba con su esposa. ¿Qué opinan sobre esto? Pero lo más sorprendente no fueron estas revelaciones, sino que Elizabeth se quiso poner la venda en los ojos. Todos decían, amiga, date cuenta. Pero en fin, uno enamorada, hasta infidelidades perdona. Sin duda, las señales de alerta se hacían más presentes. Esta lista es un poco larga porque a este hombre sí que le gusta ser infiel. Parece que este actor tiene una para cada año o quién sabe cuántas. En 2014, William Levy volvió a estar en el centro de atención mediática al hacerse público su romance con la ex Miss Universo, Jimena Navarrete. Ambos compartieron pantalla en la exitosa telenovela La Tempestad y después de varias idas y venidas, Elizabeth decidió poner fin a esto o eso creíamos. Al finalizar ese mismo año, Levy y Gutiérrez anunciaron su separación una vez más. Ante los rumores y las especulaciones, el actor pidió respeto por su exesposa y sus hijos. ¡Qué total sinvergüenza! Él ni pensaba en su familia mientras hacía sus cositas. Pero bueno, continuemos. Y es que ahora quiero hablarles de la actitud de Elizabeth Gutiérrez. Es bien sabido por todos que la actriz siempre ha puesto sus manos al fuego por el actor. Así se haya quemado mil veces. Las mil veces volvía a confiar en él. Es una pena. Desde que se casó con Levy, parece que su infierno estaba en la tierra. Perdonar una infidelidad una vez, en nuestra opinión, está mal. Y es muy debatible. Imagínense pasar por esa vergüenza múltiples veces y de forma pública. Sin duda, Levy se encargó de destruir la dignidad de su esposa. Desde sus mentiras afirmando que no estaba con ella, hasta sus amoríos con sus coportagonistas. Demostraba que no tenía ningún tipo de interés en su pareja. Pero la verdadera pregunta es, ¿por qué Elizabeth nunca salió de ahí? Parece que la poca dignidad que le quedaba se terminó por espumar. Aquí no termina todo. Y es que su ceguera por su gran amor fue tan fuerte que incluso prefirió hablar mal de las mujeres en lugar de criticar a su propio marido. Esto ya no es divertido, es dice. Así como lo escuchan. Y es que optó por el papel de ser la típica esposa engañada que arremete contra las amantes. Pero sigue con el marido. Es increíble. Siempre parecía que se encargaba de limpiar la imagen de Levy. Algo tan innecesario. Definitivamente Gutiérrez se aferraba a un amor que ya no existía o nunca existió. Pues Levy hacía lo mismo una y otra vez. No le interesaba con quién o cómo. Simplemente no podía renunciar a su papel estelar de ser infiel. Pero bueno. Según la exclusiva de Hola en español, ahora viven separados desde hace más de un mes. Elizabeth se mostró muy afectada por la ruptura y expresó que siempre apostó por su relación con William. A quien considera el amor de su vida. Es realmente triste acabar así. Sacando las uñas y garras para defender a quien nunca te dio tu lugar. Como era de esperarse, no reveló las razones exactas de la separación. Pero después de revisar un poco el historial, no es necesario ni que nos diga. Esperemos que esta sea la definitiva y no vuelva con ese hombre. Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Qué piensas sobre este nuevo giro en la vida amorosa de William Levy? ¿Crees que las relaciones entre compañeros de trabajo en la industria del entretenimiento son complicadas de manejar? Déjanos tu comentario y un pulgar hacia arriba si te gustó el video. Espera, no te vayas sin antes ver cómo Gustavo Adolfo se reconcilió con Wendy Guevara. Pero, ¿con quién ha tenido la peor riña en su carrera? Te sorprenderá escuchar todo sobre este tema. Quédate para el siguiente video. Disfruta de las exclusivas aquí y del enfoque particular como no lo verás en otro lado. ¡Exclusivas TV!